Perdóname, perdóname, Uni Universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer. Perdóname, perdóname, Uni Universo, perdóname, perdóname, Uni Universo. Por apagar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy. Perdóname, Uni Universo, Uni Universo. Tuve que escucharme cuando había tiempo y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento. Dime dónde irán los sueños que me quedan, si no queda más espacio en mi cabeza. Perdóname, perdóname, Uni Universo. Perdóname, perdóname, Uni Universo. Por apagar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy. Perdóname, Uni Universo. Uni Universo. Uni Universo. Uni Universo. Puedo ser como el viento y desaparecer. Puedo salir corriendo y desaparecer. Perdóname, 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 perdóname. Puedo salir corriendo y apartar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy. Perdóname, perdóname, Uni Universo. ¡Uni, universo!